Hacemos la parada aquí porque estamos más o menos a mitad de esta tabla de arroz que está aquí del camino hacia adelante, hacia la ruta que seguimos, iría el borde del antiguo Laguna de la Janta. El borde vendría más o menos rodeando ese cerro de ahí enfrente, ahí enfrente, detrás de esa línea de tarajes y cañas que se ven, está la última hectárea que jamás se ha roturado de la Laguna de la Janta, dentro de los límites de lo que eran terrenos públicos, hacia una pequeña curvita por ahí, se metía aquí un poquito hasta el pie de este cerro. Este cerro lo rodea y ya, hacia allá, en Laguna de la Janta, a ambos lados. Aquí era solo este trocito que está la topografía, totalmente alterada por el camino sobre el que estamos, que es el material que se ha traído del canal que está ahí al lado de la Janta. A ambos lados del canal, hay un camino que es una cosa mucho más alta. Obviamente, la cuota original del terreno, por lo menos la del campo de roces que veis ahí, y defendería hasta aquí de aquel cerro. Y aquí estaría la orilla de la laguna. A partir de aquí, vamos a ir íntegramente por terreno de lo que era la antigua Laguna de la Janta, y todo lo que veis aquí a mi izquierda, como os decía antes, formaría parte de lo que sería la futura reserva agroecológica, integraría terrenos, titularidad del común de vecino de Barlandes, la zona de suerte, que son todos esos terrenos más elevados que veis ahí, que ahora mismo están recién sembrados. Ese cerro, aquel cerro de allá, aquel otro que se ve allá al fondo, todos los que veis a la futura reserva agroecológica, que no es parte de la zona más clana del fondo, son casas de suerte de barbate, que hemos conveniado y estamos empezando a trabajar ya con agricultores y ganaderos para desarrollar agricultura y ganadería ecológica. Estos terrenos que están aquí abajo, son arrozales, algunos sin producción, que pretendemos y podemos, con la misma financiación, comprar y gestionar una parte como arrozal ecológico y otra parte en el futuro, sería humedal. Pero todo lo que va diciendo la Vuelta Derecha, a partir de ahora, constituiría lo que sería esa futura reserva agroecológica. Y luego Javier Ayerza, el presidente de la Alianza Amigos del Pericom, que es el que capitanea ese proyecto, os explicará un poco más en detalle. Simplemente era la parada para eso, haremos una siguiente parada donde hay una compuerta para explicaros un poco el sistema de drenaje y el manejo del agua que hay actualmente en la Janda.